Ah, así es. Como ya estoy resumiendo lo que sea, es más, goitraiganme el partido de la selección que lo resumó a la verga. He decidido resumir este pequeño programa especial que hizo Iburigako por su primer aniversario. 1. Iburigako es un programa transmitido por Open Rick que conduce Tono Hikaru Yukonatsu Yoshi. 2. Este programa por lo regular trata sobre bebidas y comidas, pero el día de hoy quisieron hacerlo especial, pues hicieron una especie de programa karaoke en el cual cantaron lo que la gente en comentarios pedía. 3. El programa empezó con la presentación. Durante la primera media hora se la pasaron hablando cosas como ¿Cómo es que Tono Hikaru aceptó ser adoptada por Aibaina? ¿Cuántos riesgos asumía Yukonatsu Yoshi de ser golpeada por Aibaina si le era infiel a la bebé adoptada de Aibaina? 3. Cosas de todos los días. Incluso ya tienen sus propios artículos a las ventas, como camisas, tazas, tarros de cerveza, bolsos, más playeras. 4. Si quiere ponen un tianguis, wey, si me lo imagino fácil en la paca de 25 baros cada una, wey. Por fin pasan a cantar. No sé qué canción es esta, pero empezaron juntas. 4. Irónicamente el micrófono no funciona. Ya iba Yukonatsu Yoshi con un clásico, wey. Eso es lo que es. Así es. El opening de Yuyu Hakusho. Y por eso Yukonatsu Yoshi es la Majo Tomita de Tono Hikaru. Ahí va Tono Hikaru con un pop de otro anime. Wey, así como reacciona Yukonatsu Yoshi es como reacciona Majo Tomita con Aibaina. Exactamente igual. Ahora va Yukonatsu Yoshi con otro tema de antaño. Como que le gustan los clásicos. Me pregunto si le gustarán los de los cadetes de Linares. Turno de la bebé adoptada de Aiba Aina. Ahora va Yukonatsu Yoshi con Kakumei no Dualism. Y Yukonatsu Yoshi que sí le gustan las clásicas. Qué buena es Yukonatsu Yoshi como clave su último. Ahora va Tono Hikaru con un clásico que ya canta también a Aiba Aina. Secret Bass. Va Yukonatsu Yoshi con una balada. Más larga que la pinche cuaresma y la pandemia. Turno de Tono Hikaru con una canción famosísima en Japón. Por estos detalles es que Yukonatsu Yoshi es la Majo Tomita de Tono Hikaru. Yukonatsu Yoshi le está siguiendo el juego hasta el final. Turno de Yukonatsu Yoshi con otro tema de anime famoso. Cuando Yukonatsu Yoshi ve hacia Tono Hikaru hasta le gana la risa. Tema de Tema de Rico y Rico Liz por ambas. Solo un detalle Tono Hikaru no se la sabe. Pero se sabe el coro. De ahí en adelante no se supo más. Última canción cantada por Tono Hikaru mientras yo con Atsuyoshi leé a la vez. Tono Hikaru es un tono que nunca lo había visto, pero sí lo había visto en otra persona. Esto confirma la teoría de que Tono Hikaru es Majo Tomita quien viajó en el tiempo para evitar casarse con Aibaina, pero se volvía a enamorar de Aibaina y se quedó. Así termina, güey. Terminan rápido y se despiden rápido. Ya hasta acá. Ya estoy pelando la piel, güey. Se me está pelando la piel. Pues bueno, ya estoy resumiendo lo que sea. No sé si para cuándo termine. Es que no sé todavía si van a hacer otras reacciones. Si las voy a hacer, necesito algo que vaya entre las reacciones. Entonces no la voy a sacar muy pronto. Ya verán cuándo la saque. No, muy pronto, pero ya verán cuándo la saque. Como lo dije, no toqué muchos puntos. Como ya lo dije, Burigako es un programa que trata sobre bebidas. Irónicamente yo no tomo. Pero sí me llama mucho la atención la manera de ser de Tono Hikaru con Yuko Natsuyoshi y la manera de ser de Tono Hikaru con las demás. Siempre he dicho que Yuko Natsuyoshi es la Majo Tomita de Tono Hikaru porque creo que es la que la alienta a tener que ser mejor forzosamente. Con la diferencia de que Yuko Natsuyoshi es menos experimentada que Tono Hikaru. O sea, a ese punto. De hecho, Tono Hikaru decía que era su hermana menor. O sea, que así la trata como su hermana menor. Y tienen una química realmente fascinante. Que cuando yo la veo, enseguida me recordó la primera vez que las vi. Que fue con Show by Rock, porque las dos son las protagonistas de Show by Rock. La primera vez que las vi me recordó a Majo Tomita y a Ibaina. Enseguida las recordé y dije, no mames, son ellas. Hizo cambiar mucho Yuko Natsuyoshi a Tono Hikaru, güey. Pero muchísimo, güey. O sea, Tono Hikaru tiene un problema con Risa Tsumugi, güey. El cual es pensar que Risa Tsumugi es la senpai que tiene. Y que es la mejor amiga que tiene y tal. Y una cosa es el cariño que le tienes a una persona. Y otra totalmente el bien que te puede hacer una persona. Son cosas totalmente distintas. Este, Risa Tsumugi no le hace ningún bien a Tono Hikaru. Este, el tema con Risa, Risa Tsumugi es una mochila. Eso para empezar. Pero el otro punto que tiene mal con Risa Tsumugi y Tono Hikaru. Es que Tono Hikaru, Risa Tsumugi no hace mejor a Tono Hikaru. Al contrario, la eclipsa, güey. Porque todo el tiempo quiere atención. Y como Tono Hikaru la deja, entonces le da toda la atención, güey. Y con Yuko Natsuyoshi a Yuko Natsuyoshi a veces la atención le vale madres. Hay programas donde ni habla, güey. Donde casi no habla. Y digo, quiso cambiar mucho a Tono Hikaru. No solamente esto, sino varias cosas. Pero, este, sobre todo esto, vaya. O sea, varias cosas. No solo esto, pero sí sobre todo esto. Este, porque me acuerdo que Tono Hikaru tenía un problema, güey. Y es un problema que tiene Hibiki, que tiene Bushiro. En Bushiro y Hibiki tienen la estúpida creencia. En serio, estúpida creencia, güey. De que siempre se tienen, siempre tienen que actuar lindas, güey. Las mujeres, siempre, güey. Tienen esa estúpida creencia, lo noté hace poco, güey. Tienen esa creencia estúpida, güey. De que las mujeres siempre tienen que actuar lindas. Siempre, güey. O sea, entonces, este, por eso es que Aibaina destacaba, güey. Porque Aibaina no actuaba linda. Lo intentaba, pero no era lo suyo. Lo suyo son otras cosas y por eso destacaba. Pero si se dan cuenta, güey. Siempre hacían actuar a Aimi Linda. Siempre hacían actuar a la fuerza a Yasaito Linda, a Riminishimoto, a Yukosaki. Pero eso no es el tema. ¿Por qué? Porque fuera de otras agencias y otras empresas también hacen actuar lindas a las Seiyus. Pero una cosa es tú. Ponerlo como un juego y decirles que es un castigo y tener que actuar linda. Y otra es hacer creer que ese es el camino correcto y que todo el tiempo tiene que ser así. Es muy distinto. Entonces recién me daba cuenta de eso. No me acuerdo dónde me di cuenta, güey. Pero recién me di cuenta de eso. Bushuro tiene ese problema y Hibiki también. Convencen a sus propias Seiyus de que todo el tiempo tienen que actuar lindas, adorables, tiernas. O sea, tienen esa creencia estúpida. Y cuando tú volteas a ver todo el pinche panorama te das cuenta de que no. O sea, Sakura Yane no actuó así. A Karikito no actuó así. La gran mayoría de Seiyus no actúan así. No actúan como quieren actuar muchas veces. En Hibiki o en Bushuro, güey. Entonces ahí es donde digo, güey. O sea, tiene esta estúpida creencia. Entonces, ¿qué pasó cuando Tono Hikaru sale, güey? Tono Hikaru inconscientemente empieza a actuar linda. Empieza a actuar adorable, tonta, sí. Empieza a tontear, güey. Y a Yuko Natsuyoshi, güey. Hubo un programa en el cual le molestó de sobremanera esa actuación. Y a partir de ahí Tono Hikaru tuvo que adaptarse y cambiar. Pero me acuerdo de ese programa porque hubo un detalle que, insisto, esta parte de quiero actuar lindo y todo tiene que ser lindo. Y así me enseñaron y bla. Tono Hikaru le quiere dar de comer a Yuko Natsuyoshi en la boca. Yuko Natsuyoshi le dice, no lo quiero. Así. Y hay un sentimiento raro. Y Tono Hikaru se queda de verga. ¿Y ahora qué hago? Esos momentos, güey, hicieron cambiar a Tono Hikaru. Le hicieron adaptarse, ¿sabes? Y de ahí fue como aprendiendo a bromear y a hacer más y demás. Güey, ha tenido que ir cambiando esa parte. De dejar de actuar linda y demás por sentimiento natural y empezar a bromear o hacer otras cosas y demás, güey. Y Yuko Natsuyoshi pues no es del tipo que actuó linda y tal. Entonces cuando pasó ese momento, güey, pues yo creo que hubo un tema ahí y Tono Hikaru se fue adaptando, güey. Porque, de hecho, este programa de Diburigako, para que entiendan, este programa, güey, Diburigako, es más visto incluso, güey, que los programas de Mainike y de Aibaina, güey. O sea, para que entiendan, porque todos salen por Open Rik. Y este programa es más visto que el de Aibaina. Así. Entonces, para que entiendan el éxito que tienen estas dos. Entonces, ya habiendo aclarado eso. Otro punto es que Yuko Natsuyoshi canta muy bien. Es alguien con un talento musical muy grande. Ella estuvo en Tinks de, bueno, estuvo en varias cosas. Es la cantante, una de las cantantes de Shovey Rock, de Machu Meirich. Hay un en vivo que hizo con Tinks, que es el grupo que se hizo de Shinepost. En el cual, no mames, güey, o sea, todas están baila y baila y tal. Y ella tira tonos largos y así, o sea, de la nave y los saquices, verga, qué buena es, güey. No son perfectos, pero atreverte a hacer eso y hacerlo con tal potencia y demás. Yuko Natsuyoshi es muy buena. Me sorprende que todavía no la hayan firmado, güey. Es demasiado buena, es demasiado buena, güey. Siento que no está entrenada, güey. Pero si estuviera entrenada, vértebra, güey. O sea, si estuviera entrenada, no mames, o sea. Pero sí, es muy, muy buena Yuko Natsuyoshi. Este, y nada. Esto lo hice por, como lo dije, ya estoy resumiendo cualquier pendejada que se me ocurre. Por ahí hay un evento que se hizo, se hicieron dos años de programa de radio que tenía Iba Ina con Mayuyoshioka que ya terminó. Hay, ¿cómo se llamaba? Akán Moakán. Pero tengo el del año pasado, que fue donde estuvo Kudo Haruka de invitada y cantaron canciones que estuvieron interesantes. Me gustaría hacer ese, pero, verga, es mucha plática y a veces no entiendo todo. Entonces digo, verga, traducir todo es una hueva. Entonces, mejor me lo salto.